El consultorio jurídico Barrio República es una pasantía que ofrece a los alumnos el poder tener una experiencia de entrevista personal con personas que requieren resolver un conflicto jurídico. Los alumnos se organizan en parejas y tienen la experiencia de entrevistar y después poder preparar el caso para su derivación. Hola, mi nombre es Laura Vilan, soy estudiante de segundo año y este semestre estoy integrando el consultorio jurídico Barrio República. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante para aprender en mi propio entorno, en mi propia carrera, de mis compañeros y también de las personas. Y por esa razón los dejo cordialmente invitados a conocer nuestras redes sociales y también nuestro sitio web.